El campo comienza una nueva jornada, donde no siempre es paz y tranquilidad. El trabajo diario da forma al entorno rural, y es porque conocemos y respetamos su trabajo que queremos estar a su lado, con la misma seriedad, dedicación y transparencia, y así ayudarlo a realizar su mejor negocio agropecuario. Oscar Biglioni, Negocios Rurales. Consúltenos en Minas, calle Williman, 475. Teléfono, 4442 1828, o visítenos en www.ov.com.uy. Oscar Biglioni, Negocios Rurales. Crecemos junto a su confianza.